Bienvenidos a IPEC Show 2020, hoy nos tocó estar en la ciudad de San Diego, así como el año pasado. En esta ocasión vamos a presentar la Screen Printer de Yuki. Esta Screen Printer tiene accesorios revolucionarios, lo cual hace que tu control de proceso sea infalible. Prácticamente la diferencia entre esta máquina y las otras máquinas que existen en el mercado son los accesorios que esta máquina está usando. Vamos empezando por la parte de arriba, prácticamente el mecanismo de posicionamiento de la máquina no usa ninguna banda, todo es a través de discos, volkscrew y servomotores. Aquí estamos garantizando que en un año el cliente no va a invertir en bandas para ser reemplazadas. Otro de los accesorios que tenemos, yéndonos en la misma secuencia, tenemos un sensor de pasta, el cual este sensor asegura que el rollito de soldadura que se va a dar desplazando en el stencil siempre tenga la cantidad adecuada. Este sensor viene complementado con este sistema de squiggies. Este sistema de squiggies prácticamente tiene topes laterales móviles, o sea, se pueden abrir y cerrar. Entonces, normalmente se ajustarían al tamaño del tablero, esto para eliminar la pasta sobrante de los extremos que normalmente el operador remueve con la espátula y la junta con la pasta buena. Siguiendo en la misma dirección, tenemos aquí nuestra bomba de colocación de epoxi. Esta bomba de colocación de epoxi nos da la ventaja que en el mismo proceso podamos colocar la pasta en el tablero y después de colocar la pasta en el tablero nosotros podemos poner puntos de goma o de epoxi. El epoxi puede ser de cualquier marca y eso elimina los procesos siguientes. ¿Por qué? Porque vamos a tener el tablero impreso y al mismo tiempo vamos a tener los puntos de goma que normalmente se usan para darle sujeción a los componentes grandes. Más abajo tenemos en la parte del conveyor es algo innovador que tenemos como compañía porque esta parte que tenemos aquí tiene unas salidas que generan una succión cuando el proceso del squiggie inicia. Cuando el proceso del squiggie inicia el conveyor activa el sistema de vacío y el stencil queda bloqueado, queda detenido con el conveyor. Eso garantiza la impresión en los componentes pequeños y nos asegura la repetibilidad de la máquina dándonos un control muy grande de proceso. Prácticamente la otra opción que tenemos es esto, es la inspección de stencil. Es una lámpara LED que tiene el tamaño del stencil más grande en el mercado. La función de esa lámpara es pasar a través, la luz pasar a través del stencil y con la cámara poder detectar la apertura. Cuando esa apertura se va cerrando la cámara detecta que se está obstruyendo y va a generar un faltante de pasta haciendo que automáticamente se active el sistema de limpieza. ¿Cuáles son los beneficios? Que no se tiene que programar el tablero o la limpieza cada 5 PCBs. La ventaja es que te ahorra papel, te garantiza la calidad del producto. En complemento de eso tenemos un inhumador sistema de colocación de alcohol que está por la parte trasera, donde tenemos un dosificador que está relacionadamente directo con el largo del tablero. Si el tablero es 300 milímetros, la colocación de alcohol va a ser en 300 milímetros, que lo que va a pasar es que nos va a hacer que ahorremos el solvente que estamos usando en la máquina. Gracias por acompañarnos en este show. Estamos aquí.